¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Manu Urcera, líder. Felicitaciones Manu, gran tarde en Buenos Aires. Bueno, gracias, saludo a todo el equipo de campeones y a todo mi equipo, gran clasificación. Trabajamos bien con Matías en la succión y creo que nos benefició un poquito eso, pero el auto funcionó bárbaro, así que muy conforme con el funcionamiento en general. Veremos mañana cómo se da la carrera, va a ser un domingo seguramente duro y si llueve va a ser complejo, pero bueno, esperemos estar ahí a la altura y peleando. Siempre se arriesga en el momento de succión, pero se entendieron a la perfección pareciera, lo llevó uno primero, después el otro. Sí, 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 bueno, a veces uno lo organiza y trata de ponerle todo lo mejor y no sale, ¿no? En este caso salió y nos beneficiamos los dos, que generalmente a veces a uno le sale y a otro no, porque bueno, la vuelta que tenés el beneficio de la succión tenés que aprovecharla, ¿no? Si por ahí tuviste algún inconveniente, te enredaste o algo, terminás no aprovechándola. Pero salió bien, entiendo que los dos nos beneficiamos y en definitiva estamos ahí adelante. Casi 200 de promedio, ¿cómo era el saloto ahora ya con piso seco a diferencia de lo de hoy, Manu? Bueno, muy divertido, mi auto va muy bien en ese sector, pero creo que igual nos falta un poquito en relación a algunos autos, con lo cual vamos a trabajar para mañana, pero divertido. Bueno, cuanto más rápido va, hay más adrenalina y en mi caso lo disfruto. ¡Gracias!